¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos al avance de las horas del Santiago Bernabéu. Estamos a lunes 7 de agosto, arrancamos semana y arrancamos una segunda ola de calor en la capital de España dando la vuelta alrededor del Santiago Bernabéu. Ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo para ver todo lo que va ocurriendo en los alrededores del estadio y por supuesto también accederemos al interior del estadio para no perdernos absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Recuerda además también que si te haces miembro premium del canal vas a poder participar en el sorteo de una camiseta oficial del Real Madrid que sortearé entre todos los que le deis al botoncito de unirse debajo del reproductor el próximo 3 de septiembre. Arrancamos desde esta zona del lateral oeste, enseguida empezaremos a recorrer la zona del fondo sur, avenida Concha Espina y estáis viendo esa parte de la pasada 360 grados donde se ubicará el restaurante panorámico por encima de las filas del cuarto anfiteatro con esos cambios que se van produciendo y ya sabéis que han estado siendo días bastante interesantes, bastante prometedores sobre todo en el interior del estadio con trabajos en gradas y en video marcador 360 grados así luce el Bernabéu en esta calurasa tarde de verano y arrancamos ya nuestro recorrido para ver todo lo que va ocurriendo en la zona del fondo sur. Mirad como se ve ahí la visera que recorre la pasada 360 grados en la zona de avenida Concha Espina faltan estos tramos de aquí que estáis viendo por completarse con la colocación de lamas en algunos empiezan a aparecer ligeramente esos soportes en U fijaos aquí esas guías verticales de la piel envolvente que este pasado fin de semana bueno veíamos algún tímido trabajo esperemos que para ir preparándolas para ir completando ese cierre de la piel envolvente con la colocación de lamas en el fondo sur tenemos ahí pequeñas piezas que si acercamos la cámara yo creo que son piezas para ir montando estructuras de andames en la zona de la pasarela a 360 grados vamos a ir cruzando ya este abrasador paseo de la castellana vamos a ver si nos encontramos novedades en la zona de avenida de Concha Espina donde ya sabéis que van acelerando esos trabajos para ir ejecutando los cierres inferiores del estadio las nuevas puertas que ya van avanzando a muy buena velocidad y a muy buen ritmo en la zona del lateral oeste luego lo veremos desde el interior del estadio y vais viendo ese cierre de lamas en la parte inferior del lateral oeste por detrás no me refiero a las lamas que veis de color metálico del cierre inferior de la piel envolvente sino a las de las puertas que hay y que se están generando entre las costillas de hormigón y ya sabéis que en esta zona del lateral oeste de paseo de la castellana pronto deberíamos empezar a ver esos trabajos de retirada de lamas en esas zonas más próximas al fondo norte a la torre C arrancamos ya en la posición de la torre B llevamos nuestros ojos hacia la zona baja del fondo sur y madre mía sí que tenemos avances en comparación con respecto al vídeo de ayer porque fijaos ahí esas costillas de hormigón cómo se han ido cubriendo bueno las costillas de hormigón no esos huecos mejor dicho entre las costillas de hormigón teníamos esa zona que os estoy mostrando en el centro de las pantallas pero es que estos dos sectores que están ahora completando vuestra pantalla se han ido eh cerrando durante el día de hoy si si comparáis con respecto al vídeo de ayer hay bastante movimiento en esa zona inferior del Santiago Bernabéu aquí de momento vemos desde la zona lateral oeste luego lo veremos más adelante cómo están ahí las plataformas elevadoras activándose en la zona de paseo a castellana no sé si continuarán con la colocación de nuevos plásticos adhesivos previos a la retirada de las lamas y vamos a ir acercándonos hacia la zona de la torre A viendo todos esos cambios que se están produciendo en la parte inferior del Santiago Bernabéu que me alegra me alegra ver que esto va acelerándose porque ya hemos visto que la zona del fondo sur pues bueno ha ido siempre bastante más retrasada que la del fondo norte que está prácticamente configurada y que imagino que luego no tendremos pues muchísimo movimiento ahí arriba fijaos también como en este hueco de aquí de las costillas de hormigón aunque nos va a atacar nos van a tapar un poco ya va apareciendo por ahí esas estructuras metálicas entre las costillas de hormigón para decir que el fondo sur acelera y se va poniendo las pilas en lo que respecta a la instalación de esas piezas me voy a colocar un poco más frontal para que lo vayáis viendo ahí tenéis todas esas lamas instaladas las puertas en la parte inferior que también empiezan a asomar en algunas zonas bueno estos son las partes fijas aquí falta por instalarlos si veis se instalan las lamas en las zonas donde no acaban las escaleras de evacuación se ha procedido con la instalación de estas lamas en la zona de las costillas y vamos a ver si se van desarrollando también los trabajos en lo que vas a hacer las nuevas puertas que sería esta zona de aquí donde están trabajando ahora mismo ahí tenéis plataforma elevadora actuando en la zona del fondo sur tanto en esta zona próxima a donde está ahora la entrada provisional del tour como también esa esquina que dejamos atrás y podéis ver ahí cómo van procediendo en esa zona próxima a los conductos de ventilación en la esquina de la torre ve ya sabéis que en la esquina de la torre c la misma zona donde se encuentran esos conductos de ventilación ya tienen las lamas colocadas vamos a seguir avanzando un poco más de nuevo mirad una nueva lama que se ha retirado en esta parte inferior hay más lamas que se han quitado en otras partes del estadio entiendo que para ir llevando pequeños trabajos de reparación en taller por pequeños desperfectos que ya se hayan podido producir durante la instalación y si os fijáis también en esos tramos de la parte baja del estadio junto al acceso de la tienda oficial del fondo sur por ahí van avanzando en la colocación también de esas estructuras así que soy bastante optimista con respecto a los avances que se puedan ir produciendo durante estos próximos días en esta zona del fondo sur y que esas puertas esas nuevas puertas de acceso y evacuación se vayan pues bueno pareciendo la zona a como lo tenemos en el fondo norte fijaos por aquí detrás como tenemos más marcos para las puertas almacenados detrás de la valla para seguir instalándolas veo que ya van poniendo en funcionamiento esos ascensores de la última de la línea de la última de las líneas de ascensores que falta por configurarse todavía faltan trabajos por ir realizándose en esta parte del fondo sur aquí viendo pues bueno estos otros tramos que os comentaba antes donde habían ido retirando retirando lamas y con respecto a la tele envolvente pues bueno mismo comentario que ellos que os dejaba antes y vamos esperando a que vayan apareciendo esos trabajos que tímidamente ya fueron notándose en la esquina de la torre Ebe terminamos nuestro recorrido por la zona del fondo sur decimos adiós avenida concha espina como os iba diciendo para que me habéis pegado un susto alguien desde el coche que dice saludos desde alemania la verdad es que eso es la hostia vamos despidiendo ya de la fachada del fondo sur de avenida concha espina aparece ante nosotros la imponente fachada de padre a mí el lateral este un lateral este donde estos últimos días se están produciendo bastantes avances en los trabajos de esta futura plaza peatonal de sagrados corazones a ver si pronto os puedo traer nuevas imágenes de cómo se van desarrollando los trabajos en esa zona del estadio que yo creo que nos va a sorprender de cara al inicio de temporada ya que durante estos últimos días hemos estado asistiendo a la colocación de lo que creemos que son las baldosas finales ya en esa zona frontal al lateral este donde están esos operarios así que tengo muchas ganas de volver a subir a una de esas azoteas y desde ahí poder contemplar con mayor lujo detalles los avances que se han ido produciendo en esa espectacular plaza de sagrados corazones vamos recorriendo ya la parte exterior de la plaza con esta vista general del estadio que la verdad que es muy muy bonita vamos a llevar a nuestra cámara a la parte superior a ver si tenemos algún que otro avance en esa estructura de visera que va bordeando el estadio por encima de la torre a ahí podéis ver los distintos tramos de la estructura y es que estos últimos días el pasado fin de semana este que hemos acabado de terminar completaron esta zona que estáis viendo aquí con las piezas que tienen la zona dentada para la colocación de esas lonas embellecedoras que sigue están dispuestas en muchas partes de la parte inferior de la cubierta del estadio vamos a avanzar un poquito más vamos a subir a la zona de avenida de concha espina la zona más elevada para ver si tenemos avances en esa parte más próxima al fondo norte de esa estructura de visera y de la pasarela 360 grados mira desde aquí se puede ver como no han continuado con la instalación de las lamas del remate inferior de la estructura de visera faltan esos dos tramos por colocarse llegando a la última zona donde han colocado y si os fijáis un poquito a la derecha donde acaba la lama asoman esos módulos para el apoyo de la más que vamos a ver mucho mejor ahora desde posiciones más elevadas nada lo que os comentaba llevamos el zoom hacia esa zona elevada en la curva de la esquina de la torre de se pueden apreciar ahí perfectamente los módulos para el apoyo de la más que se ha ido avanzando en su instalación esperemos que pronto eso signifique que se van a ir cubriendo esas zonas de la estructura de visera con las lamas que faltan fijaos también que seguimos sin novedades en esta zona central de la visera del lateral este porque entiendo que está relacionado con los trabajos que vamos a ver más adelante en el interior del estadio con una estructura metálica que está creciendo en esa zona central justo por encima de la grada de padre damián echamos un vistazo metiéndonos un poquito más en el carril de la carretera echándonos la mirada a esa parte superior en la que pronto deberían empezar a aparecer soportes en un módulos para el apoyo de las lamas vamos bajando a lo largo de esa espectacular torre a las líneas que describe esa esquina del estadio y si os parece vamos a recuperar la posición vamos a ir bajando nuevamente hacia la plaza de sagrados corazones para ver todo lo que va ocurriendo en esa futura plaza espectacular frente a la fachada de padre damián vamos a continuar subiendo por padre damián en dirección hacia la esquina de la torre de donde por cierto me estoy dando cuenta que en el transcurso de lo que hemos ido bajando por aquí se ha activado una plataforma elevadora de color rojo ahí lo veis ligeramente por detrás del cuerpo de esa grúa torre que tenemos en el lateral este las grúas que yo creo que dentro de muy poquito ya dejarán de acompañarnos porque faltan muy pocos trabajos por realizarse en la zona de la cubierta del Santiago Bernabéu por aquí podéis ver el aspecto que presenta ahora mismo esa zona del lateral este donde se han ido instalando esas lamas horizontales esas tres líneas de lamas en la zona de la losa que hay justo por encima de la plaza sagrados corazones así con esas lamas se van a ir cubriendo el espesor de esa losa de hormigón y vamos a ir subiendo por el lateral este a ver qué nos depara esa zona de la acera que durante estos últimos días pero bueno nos ha tenido bastante entretenidos por aquí podéis comprobar cómo se está hormigonando ahora mismo toda la zona podéis ver aquí el hueco que queda para las farolas aquí tenemos esta zona así con ángulo que no sé cómo terminan de configurar aquí la acera vamos a ir subiendo ahora por toda la zona del lateral este pero aquí podéis fijaros en los trabajos que están llevando a cabo ahora en esta zona de la plaza ya vimos en vídeos anteriores como habían avanzado bastante también en esas zonas centrales del estadio que durante los próximos días nos va a tener bastante entretenidos porque por aquí abajo empezamos a tener ya estas baldosas para ir ejecutando las las aceras aquí tenéis estas de color así como rosita que tienen el relieve para colocar en la zona próxima a los pasos de cebra para las personas sin visibilidad las personas ciegas que aún hay con los bastones o que tienen poca visión vamos subiendo por toda esta zona del lateral este de padre damián ahí tenemos esos bastidores con las lamas rejilla que esperemos que pronto se vayan instalando en la zona del lateral este ya os comentaba antes que están condicionadas su colocación a los trabajos que están realizando ahora mismo en el interior del estadio del cual luego hablaremos y tenemos los módulos para el apoyo de la más que entiendo que son las que faltan por colocarse en la esquina de la torre a la que vamos dejando a nuestra espalda mientras tanto también van aquí trabajando en ir nivelando el terreno junto a esta zona de acera seguimos ganando metros a lo largo de la calle de padramián aproximándonos a la esquina de la torre de la torre de aquí por detrás podemos ver cómo han ido cubriendo toda esa zona con los muros de ladrillos en la zona frontal del nuevo edificio del lateral este y por aquí tenemos este camión cisterna aquí que está inclinado vamos a ver si ganamos un poquito más de metros a lo largo del padre damián y vemos qué es lo que están haciendo porque toda esa zona del lateral este durante estos últimos días ha estado concentrando muchísimos muchísimos trabajos ahí podéis ver la capa de zarro en la que se ha estado trabajando las últimas semanas y mirad por aquí atrás si os llevo el zoom a esos palés que tenemos junto a la valla en la zona de sombra y vais viendo las baldosas que se van a ir instalando estos días a lo largo de toda esta parte del lateral este muchísimo muchísimo movimiento también vemos por ahí cómo están proyectando ese material en las zonas del techo de la entrada al palco de honor o al menos durante la temporada teníamos la entrada al palco de honor en esa zona con una entrada provisional vamos a ver si para el inicio de la liga ya van ejecutando esos acabados finales en la zona del lateral este vamos a seguir subiendo cogemos aquí un poco de sombra fijaos ahí en esa zona próxima a las escaleras mecánicas como han ido instalando también los soportes metálicos para ir posibilitando la creación de esos muros de ladrillo también los vemos a lo largo de estas zonas interiores y si vamos dejando atrás esa plaza de sagrados corazones llegamos ya casi a la zona donde se encuentra la torre de y fijaos que aquí durante estos últimos días hemos tenido almacenadas esas cajas arcones donde venían los paneles led del vídeo marcador 360 grados destinados a la zona del fondo norte y parece ser que ya están todos dispuestos en el interior del estadio para ir avanzando con mayor velocidad en la configuración de un vídeo marcador 360 grados que tengo la intuición ante los trabajos vistos en el vídeo de ayer y las fotos que me habéis estado mandando algunos hoy durante el día de los trabajos están llevando a cabo se está muy muy próximo a su finalización no sería extrañar que mañana el vídeo marcador de la zona del fondo sur estuviese ya totalmente configurado y la verdad que el tamaño es realmente impresionante terminamos el recorrido por el lateral este empieza ya a asomar ante nosotros la fachada de rafael salgado del fondo norte iremos recorriendo toda esa zona hacia pasola castellana desde aquí mostraros una imagen de cómo se ven esas puertas de acceso de evacuación en la zona del fondo norte pronto en el fondo sur iremos viendo cómo se va configurando la zona de manera prácticamente idéntica como lo estamos viendo en rafael salgado y vamos a ir bordeando toda esta zona del córner noroeste para ir caminando por el fondo norte iremos buscando las sombras hoy está apretando muchísimo el calor y nos faltan dos días en los que la temperatura suba todavía más hoy estamos a 35 grados y vamos a ver pues qué materiales y qué movimientos se prevén en esta zona del fondo norte ya de momento ahí vamos viendo cómo se va activando esta plataforma elevadora a ver si también va sirviendo esto que estamos viendo aquí para ir preparando esas guías verticales y su próximo cierre con nuevas lamas ojito que tenemos la llegada de un nuevo cargamento de lamas a esta zona del fondo norte en este camión entiendo que las irán a descargar ahora mismo mirad ahí vamos a acercarnos para ir viendo qué tipo de lamas son las que han traído a ver si son lamas de visera fachada o de cubierta de cubierta no parece por suelen venir los bastidores rojos ahí vais viendo toda esa parte inferior que tengo muchísimas ganas estoy expectante a ver si empiezan a aparecer ya los paneles led que tienen que ir completando de manera continua toda esta franja a lo largo del fondo norte por encima de las nuevas puertas ojito a ver si van a ir preparando ya las guías verticales de esta zona del fondo del fondo norte vamos a proseguir nuestro camino vamos a ir aproximándonos a esa zona donde está el camión descargando por debajo veis los bastidores con las lamas que llevamos haciendo seguimiento durante las últimas dos semanas ahí las tenéis almacenadas frente a las puertas de acceso y evacuación por detrás las puertas y vamos a seguir nuestro recorrido para ver bueno esas lamas que están descargando y que acaban de llegar recientemente a esta zona del fondo norte de Rafael Salgado a ver acercamos el zoom parecen lamas de visera ahí por la geometría que tienen diría que son lamas de visera las que acaban de llegar a esta zona del estadio así que a ver si sirven para ir completando esos tramos que están pendientes de ejecutarse en la esquina de la torre de que es la que vamos dejando atrás esa de ahí o en la parte superior de la torre C aunque las de la torre C eran un poquito más vastas aquí vamos dejando atrás ese camión que están descargando ahora mismo y vamos a ver si vemos algún detalle que nos llame la atención en las estructuras de las puertas que se están ejecutando entre las costillas de hormigón aquí tenemos esta zona que todavía no se ha cerrado junto a la puerta veintisiete la puerta veintisiete es en la primera en la que se empezaron a instalar las lamas y en la que ya están instalados esos primeros tramos de panel led ahí veis cómo se refleja de momento todo y si vamos girando un poquito más todavía tenemos que ver cómo se termina de cerrar esa zona donde está la línea de ascensores y podéis ver las estructuras para ir cerrando los huecos entre las distintas costillas de hormigón aproximándose a la zona de paseo de la castellana primero los bastidores que va que va bajando del camión además también me estoy dando cuenta de que llega un nuevo cargamento con esas piezas mirad ahí justo por donde va cambiando ese operario ahí tenéis esa que es totalmente plana donde está apoyando la mano esta desde aquí abajo se va a ver muy muy poquito lo vamos a ver mejor ahora por lateral pero es una pieza que se ha colocado justo por encima de la última línea de lamas ahí creo que lo podéis ver ese brillo tan tan clarito de la última lama y por encima ahí como otra línea con un gris más oscuro pues bien eso es la pieza de la que se estaba hablando a continuación y que tenemos ahora mismo bueno que se va a proceder ahora mismo a descargar en unos en unos pocos minutos es la que estáis viendo ahí de todas formas no os preocupéis porque ahora os la voy a mostrar desde otro ángulo desde otra posición y vais a ver mejor de qué pieza estamos hablando vamos llegando a la esquina de la torre C recordemos que aquí llegó a finales de la pasada semana un cargamento con nuevos asientos VIP aquí pone anillo tres veremos si es del anillo que se para tercero y cuarto anfiteatro si es del anillo que va al segundo anfiteatro aquí tenemos las distintas cajas almacenadas en esta esquina noroeste del estadio y mirad si nos fijamos en la parte superior de la guía vertical está aquí donde empiezan las lamas fijaos que en la parte superior se ve como una lámina plana justo por encima de la última línea de la más pues bien eso es lo que se está instalando a lo largo de toda la fachada del fondo norte y es una de esas piezas que os mostraba anteriormente en el en el camión vamos llegando ya a la altura de la torre C llegada de un nuevo tráiler de dimensiones bastante grandes bastante considerables me gusta ver que en la obra continúan llegando estos grandes camiones con materiales para seguir avanzando durante estas próximas semanas recordemos que falta menos de un mes ya para que vuelva a rodar el balón en el Santiago Bernabéu echamos un vistazo a esta esquina noroeste viendo como han ido retirando pues esas lamas que os comentaba en otras zonas del estadio y en esa parte superior tenemos la estructura de la visera parcialmente completada a la espera de completar este último tramo donde tienen que ir apareciendo los soportes en los módulos para el apoyo de las lamas y finalmente esas lamas que terminen de cerrar esa visera por encima de la pasarela trescientos sesenta grados echamos un vistazo rápidamente a esa fachada lateral oeste que va apareciendo ante nosotros y fijaos cómo van continuando esos trabajos con las plataformas elevadoras porque me da a mí la sensación de que pronto se va a proceder con la retirada de muchas de esas lamas en el lateral oeste mirad también cómo están ahí con la pistola a presión limpiando las lamas de de paseo a la castellana terminamos el recorrido por el fondo norte con la llegada de ese camión que veíamos antes en pantalla echamos un vistazo general a toda esa fachada del fondo norte esperemos que pronto se puede ir completando ese último tramo de la estructura de visera en el córner noroeste y ahora vamos a comenzar a bajar por paseo a la castellana ponemos rumbo ya a lo largo del último tramo exterior del estadio antes de acceder al interior vamos a echar un vistazo a esa zona del lateral oeste lo que podamos desde aquí fuera luego desde el interior del estadio trataré de mostraros más imágenes ahí vais viendo esas lamas también del cierre inferior del estadio que se van extendiendo poco a poco a lo largo de esta zona de paseo la castellana del lateral oeste que yo creo que va a lucir en muy muy buen estado para el inicio de la temporada vamos a echar un vistazo desde aquí ahora que salvamos un poquito la posición de los camiones toda la zona del lateral oeste con las mamparas con las lamas y a la espera de que se vaya completando esa zona con la colocación de los paneles led me llama la atención aquí voy a acercaros el zoom a la zona de la estructura de visera porque me da que están preparando ya esa zona inferior fijaos esas piezas metálicas de color gris que están instalando ahí a lo largo de esas vigas blancas a mí que esto se va preparando ya para ir cerrándolo también con esas piezas del remate inferior que hemos estado viendo en la zona del fondo norte fijaos ahí toda esa zona como se encuentra ya preparada así que muy muy atentos durante estos próximos días alcanzamos ya esta zona frontal y central del lateral oeste mirad ahí los poquitos tramos que faltan por ir preparándose con la colocación de esos plásticos adhesivos ahí además podéis ver las lamas que se instalaron a modo de prueba donde se aprecia perfectamente que se ha cambiado el ángulo de apertura de las lamas recordad que lo que se va a hacer aquí es retirar las lamas que actualmente estamos viendo con esos plásticos adhesivos colocados se ve aquí perfectamente el corte y lo que se va a hacer es llevarlas a taller para cambiarles la apertura de las lamas y de esa manera ocultar ligeramente algo más lo que se ve detrás de esta piel envolvente de paseo de la castellana vamos a llamarnos por encima de la valla para ir echando un vistazo aquí hay alguna que otra mampara almacenada pero lo más importante y lo que más yo creo que nos interesa ahora mismo es ir viendo esos avances que se van produciendo en la zona del lateral oeste y vais viendo las nuevas puertas las lamas que se van colocando en la zona de las costillas de hormigón y seguimos a la espera de que vayan apareciendo esos paneles led de hecho también os quería comentar que en la zona central del lateral oeste se aprecia que la zona está configurada de manera diferente a lo que están en los extremos porque creo que va a ir ahí una pantalla bastante bastante grande en la entrada central del lateral oeste el cierre inferior y a lo lejos me ha dejado un poquito para ver mejor el móvil yo ahí vais viendo esas lamas de la parte inferior del lateral oeste y tenéis toda la zona de casetas que vamos a pasar rápidamente alcanzamos ya la esquina de la torre B nos vamos a asomar por encima de la valla a ver qué movimientos tenemos ahí he visto hace rato esta grúa que tenemos ante nosotros moviendo materiales en esta zona entre el fondo sur y para ser la castellana hasta ahora la pluma metida hacia el interior de la cubierta si habéis visto el vídeo que se subió de esta mañana con las imágenes que el real madrid tiene colgadas en la página web habéis podido comprobar que faltan muy muy poquitas lamas para terminar de completar la estructura de la cubierta la cubierta fija del estadio yo creo que solo le restan lamas en zonas muy muy concretas de manera puntual y así como grandes sectores en la zona de esta esquina de la torre B y también de la esquina de la torre vamos pasando por aquí muchas cajas almacenadas el contenedor para la retirada de chatarra y a ver si en el tiempo que hemos ido dando la vuelta alrededor del estadio tenemos alguna que otra novedad en lo que respecta a la colocación de lamas en esas puertas del fondo sur vamos a coger una pequeña zona de sombra ahí vais viendo las lamas que tienen aquí almacenadas frente a la torre B tienen por delante unas semanas muy muy intensas en esta parte del estadio aquí además también fijaos que esta parte inferior de la torre todavía tienen que cubrirla con más lamas ahí vais viendo esa franja metálica que va a lo largo de la de la rampa ahí entiendo que todavía tienen que ir colocando nuevos tramos de lamas para ir cerrando esta esquina de la torre B la que imponente la esquina suroeste del estadio pues nada chicos terminamos en el exterior y nos vamos al interior del Bernabéu a ver imágenes del lateral oeste y de las gradas mirad aquí tenemos las puertas del lateral oeste la zona donde va a ir ubicada la futura tienda oficial del Real Madrid en la zona de paseo a la castellana ahí vais viendo los marcos de las puertas muy similares a los que se van a instalar en el fondo norte y los que ya tenemos en la zona del fondo sur y aquí no quiero molestar mucho pero están procediendo con la instalación de nuevas lamas verticales para ir cerrando estos tramos superiores de la esquina de la torre B del mismo modo que ocurrió en la zona de la torre C como estáis viendo ahí a lo lejos así que echamos un vistazo por aquí arriba para que veis cómo se encuentra toda la zona del lateral oeste y nos vamos ya al interior de las gradas del Santiago Bernabéu que hay cosas muy muy interesantes de las que hablar y aquí estamos amigos un día más interior del Santiago Bernabéu con muchas cosas que contar con muchas novedades que ir analizando y sabes para no perderte absolutamente nada te animo a que te suscribas actives las notificaciones vayas dejando un buen me gusta para no perderte absolutamente nada durante estos próximos días y recuerda lo que había anunciado al inicio del vídeo que si quieres participar en el sorteo una camiseta oficial del Real Madrid sorteo que se realizará el próximo 3 de septiembre te animo a que te hagas miembro premium del canal dándole al botoncito de unirse vámonos a esa parte inferior del fondo norte plataforma de servicio que está ahora mismo repleta de bastantes paneles led dispuestos a lo largo de toda la plataforma para ir avanzando de manera bastante rápida en su montaje en la parte superior ahora enseguida echaremos un vistazo para ver cómo van avanzando esos trabajos en lo alto de esa estructura el vídeo marcador 360 grados del fondo norte nos vamos a la zona de grada en Rafael Salgado fijaos cómo sigue quedando por por configurarse ese último sector con nuevos asientos mientras tanto se han ido extendiendo a lo largo de todo el fondo norte y ya los tenemos también en un buen tramo de este córner noroeste el primer anfiteatro que vais viendo toda esta zona en la que han ido avanzando durante el día de hoy sacamos una imagen para que luego la tengáis en el canal de en el canal de telegramos pondré las imágenes de esta última semana para que las podáis descargar vamos a hacer un recorrido a lo largo también de los palcos VIP porque quiero que veáis cómo se han ido colocando durante la mañana de hoy esas mamparas de vidrio en la zona de las terrazas que se están configurando en los palcos VIP del primer anfiteatro y vais viendo los reflejos ahí vais viendo cómo va quedando toda esa zona y además también ahí tenemos esos asientos que me da a mí la sensación que son los asientos VIP que se van instalando que se van a ir instalando en la zona frontal de los palcos VIP fijaos ahí cómo se aprecia ese soporte metálico con el reposabrazos aparentemente desde aquí parece de color negro y mirad también toda esa zona cómo se ha ido configurando durante estos últimos días tramos con mamparas tramos sin mamparas todavía ya sabéis que el fin de semana estuvimos viendo cómo se iban pintando esas esas zonas de terraza con las que van a contar los palcos VIP del primer anfiteatro también destacar las mamparas que se han ido colocando a lo largo de todo el primer anfiteatro justo por encima del anillo LED ahí lo podéis ver parece que siguen faltando por colocarse esas mamparas en las más elevadas en las zonas que coinciden con los pasillos de acceso y evacuación aquí tenemos un nuevo panel LED preparado como os decía antes vamos a subir al segundo anfiteatro para que vayáis viendo cómo van avanzando esas torres de andamios a lo largo del anillo el segundo anfiteatro trabajando justo por debajo de la grada del tercer anfiteatro colocando pues bueno todas esas antenas routers y demás instalaciones que hay bajo la grada vamos a subir al tercer anfiteatro vamos a echar un vistazo a esos palcos que separan tercer y cuarto anfiteatro sin grandes avances durante estos últimos días en esas zonas más allá de que se han ido instalando todas esas piezas metálicas de color gris en la parte superior de las estructuras que están pintadas de blanco y ahí veis la configuración de esos palcos VIP más próximos al córner noreste que pues tienen una estructura metálica diferente entiendo que esto es debido a que en esas zonas vamos a tener ubicada a la afición visitante ya sabéis que en Champions vienen algo más de cuatro mil personas y esos palcos pues bueno seguramente queden inutilizados echamos un vistazo a la parte superior fijaos esa zona en la que va a ir ubicado es el próximo restaurante panorámico en la esquina noreste ya con todas las mamparas colocadas y con buena parte de esas eh placas metálicas embellecedoras en la parte superior vamos a hacer un repaso más a esta zona del cuarto anfiteatro durante estos días bastantes trabajos en esa zona por donde pasan las columnas no esas tubulares del sistema dax para ir controlando las cargas de la cubierta y mirad la parte inferior de la cubierta del fondo norte y esa estructura del vídeo marcador con los paneles que ya ha comenzado a instalarse si no estoy contando mal en la cuarta fila en la zona de Rafael Salgado luego veréis como en la zona del fondo sur van muy avanzados y quedan muy poquitos paneles para tener completado el vídeo marcador seguramente mañana tengamos novedades bastante interesantes en esa zona del estadio seguimos con el zoom así bastante abierto para ver toda la grada del lateral este la gran novedad del día de hoy es la ausencia de esa estructura enorme del vídeo marcador 360 grados que teníamos en la zona del lateral este ya desaparecido y se ha desaparecido pues dónde va a estar pues ahí la tenemos ganando metros de altura aproximándose hasta su ubicación definitiva bajo las cerchas del lateral este el último gran tramo de estructura del vídeo marcador que falta por instalarse en esta zona llegando al fondo norte recordemos que en la zona próxima al fondo sur falta otro tramo de idénticas dimensiones antes de comenzar a hacer todas esas conexiones de la esquina de ese córner noreste vámonos grada del primer anfiteatro en la zona de tribuna como podéis comprobar tenemos ahora lo vemos muy bien sin elementos de por medio esos soportes metálicos para la instalación de los nuevos asientos en la zona que se va aproximando al palco de honor tuvimos trabajos bastante interesantes relacionados con el cambio de huella con el cambio de geometría de la grada ahí de momento todavía seguimos sin ver ahí esos nuevos soportes que nos indiquen que pronto se van a colocar los asientos seguimos avanzando hasta llegar a la zona donde se va a encontrar los boxes de de fly emilates justo por delante del palco de honor y justo por detrás de los banquillos banquillos que pronto empezarán a reconstruirse a la vista de que han llegado ya de nuevo las viseras que se colocan cubriendo los asientos ahí vais viendo cómo van configurar esa zona de la grada veis también como en la zona frontal del palco de honor pues siguen avanzando esos trabajos para reconstruir ahí la estructura y así de esa manera podrán completar el anillo led del primer anfiteatro esos 360 grados a los cuales pues solo le resta esa zona del palco de honor por completarse vamos a seguir avanzando por la zona de grada del lateral este zona de tribuna aproximándonos al córner sureste ahí tenéis la grada abatible ya sabéis que esa estructura el video marcador 360 grados que falta mostrarles en el lateral este la tenemos ahí orientada en paralelo a la grada del fondo sur para no entorpecer el paso en esa zona de la grada abatible que puedan entrar y salir pues las mercancías y la maquinaria necesaria con bastante fluidez y rápidez nos vamos ahora sobre el primer anfiteatro un repaso rápido de esos sectores que ya cuentan con los asientos y la zona de los palcos VIP que esperemos que pronto se vaya configurando al igual que está ocurriendo en la zona del lateral oeste y ambos fondos luego veremos la zona del fondo sur tenemos ese sector central de grada del lateral este a la espera de que se vaya completando con la instalación de los asientos que ya lucen en buena parte de ese anillo del primer anfiteatro y aprovechamos que llegamos a esta posición para recorrer de manera conjunta segundo y tercer anfiteatro ahora acercaremos el zoom para ver los trabajos que se van desarrollando de manera independiente en cada uno de esos anillos de grada de esos sectores de la zona de Padre Damián que con total seguridad tendrán la mayor parte de los asientos cambiados para el inicio de liga en esta zona más próxima al fondo sur fijaos cómo van avanzando esos trabajos relacionados con el hormigonado y encofrado de los pasillos que darán forma esos sectores del lateral este en la parte superior fijaos cómo tenemos toda esa zona apuntalada y cómo en la parte inferior de lo que va a ser en la zona de palcos VIP del segundo anfiteatro se siguen extendiendo esos encofrados todavía falta bastante trabajo por hacer en esta parte del lateral este hay que imprimar y pintar toda esa grada como se ha hecho en la zona del lateral este vais viendo todos los trabajos que se van desarrollando una de las zonas del estadio que mayor actividad ha ido concentrando durante estos últimos días se nos mezclan esos trabajos por la parte trasera con las grúas que están trabajando en la losa de hormigón voy a volver a acercaros el zoom para que vayáis viendo sus trabajos en las zonas próximas a los vomitorios y también por supuesto en esa parte superior que comentábamos antes de los palcos VIP de la zona de Padre Damián pues ahí más pasillos que se van encofrando para proceder con su hormigonado durante estos próximos días ayer os hice un directo por la tarde en la que comparamos imágenes de la grada del lateral este actuales con cómo se encontraba esta zona hace dos semanas eh y el cambio que he ido sufriendo es realmente impresionante ojo que vemos hay andamios en la zona del lateral este en la ampliación del anfiteatro del tercer y cuarto anfiteatro fondo norte de momento no tenemos visibilidad de los almacenes que se vayan a ir produciendo ahí así que vamos a seguir avanzando tenemos los primeros pasamanos en los pasillos del lateral este tercer anfiteatro además me da la sensación de que en la parte superior ya han ido colocando esas mamparas quizás que en la parte inferior por muy próximos a la posición de esos operarios hay unas piezas metálicas de color gris que sirven para la colocación de las mamparas y en la parte superior hay otra línea que podéis ver y de la desde la cual nos llegan algunos reflejos eso es debido a que ya han debido a ir instalando esas mamparas de vidrio que van a ir configurando los espacios del tercer anfiteatro ahí vemos más trabajos a lo largo de esa grada de padre Damián los vomitorios y vamos alcanzando ya el ecuador de esta grada del lateral este y vais viendo pues bueno esos trabajos que se van realizando en la parte inferior por aquí todavía tienen que ir dando esa capa de pintura para perder de vista esos pasillos naranjas que van a desaparecer por completo en el estadio y también para ir pues tapando esos arreglos esas pequeñas reparaciones que se han ido realizando en el hormigón abrimos el plano cogemos segundo anfiteatro tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro vamos a seguir avanzando hacia la zona del fondo norte vamos a echar un vistazo nuevamente a esa estructura del videomarcador 360 grados que está en esa parte superior recorriendo los últimos metros de eseizado y ahora acercamos el zoom para ir viendo cómo se encuentra esa grada de padre Damián del lateral este asientos pasamanos los trabajos que se van realizando en esa zona trasera para ir efectuando ese cierre estético en las filas superiores del nuevo graderío próximo esas filas próximas ya a la pasarela 360 grados una pasarela 360 grados que cuenta con esas mamparas protectoras esas barandillas de vidrio que se va generando a lo largo de la pasarela y que es algo bastante interesante de cara a cómo se pueda explotar esa zona de la pasarela 360 grados los días de partido quería volver un poquito a esta zona central del lateral este porque antes cuando íbamos dando la vuelta os comentaba que en la zona central del nuevo edificio en el lateral este faltaban la lamas por instalarse en la zona la visera allí nos decía que esos trabajos estaban condicionados a los trabajos que se están realizando ahora mismo con esa estructura que es la zona por donde van a discurrir las chimeneas conductos de extracción y demás conductos de ventilación que parten del lateral este y que conectan con la sala de máquinas que se encuentra en el nuevo edificio de nuevo vamos a trabajar a la losa de hormigón si os fijáis en el fondo norte tenemos todas esas cajas que hemos tenido durante estos días en la parte exterior y que van destinadas a los paneles led que componen el video marcador 360 grados fijaos aquí tenemos ese panel que se está preparando para su izado vamos a acercar el zoom ahí para que veamos la zona a ver enfócate ahí está para que veáis la zona donde van conectando esas piezas y dónde van configurando y cómo van configurando los paneles seguimos teniendo bastantes piezas metálicas sobre la losa de hormigón para ir avanzando en la ejecución de esos tramos de estructura del medio marcador que van instalados en las zonas de las esquinas también tenemos esas piezas blancas en la zona próxima a los a los banquillos y la entrada al túnel de vestuarios un tren de vestuarios va a ser totalmente renovado y en el cual se está trabajando ahora mismo fijaos también ahí esas piezas metálicas de color gris que os comentaba que algunas de ellas van a ir destinadas a esa zona frontal del palco de honor para poder completar el anillo led del primer anfiteatro destacar que tenemos esta grúa roja aquí que estaba hasta hace nada extendida sobre la grada del lateral oeste y fijaos también ahí todas esas piezas que siguen almacenadas para ir generando esas estructuras del video marcador 300 agarrados que vamos a ver ahora a continuación poquitos paneles led ya en la zona del fondo sur trabajos que van llegando a su finalización y que vais a poder ver ahora enseguida en la parte superior del estadio en esa estructura del lateral del fondo bueno perdón del lateral no del fondo sur desde aquí quería mostraros los trabajos que se están llevando a cabo en el interior del hipogeo ahí vais viendo a sus operarios en el interior fijaos cómo está elevada la tapa del hipogeo ya lo veíamos en el día de ayer fijaos por ahí abajo esa lona blanca que veis es la bandeja número uno la que queda en el nivel superior del hipogeo y podéis ver pues bueno mirad todo bien como tienen aquí ese carro mecanizado dispuesto sobre una de las celosías las celosías son esos elementos que abren y cierran la tapa del hipogeo y que actúan como raíles para los primeros desplazamientos de las bandejas ahí vais viendo cómo queda la zona desde el extremo norte hasta el extremo sur donde estamos llegando con la bandeja del hipogeo totalmente totalmente desplegada vamos a subir vamos a ir analizando los trabajos que se van produciendo en la grada del fondo sur acercamos la cámara ahí vais viendo todos esos pequeños anclases preparados para ir procediendo próximamente con la instalación durante las próximas semanas de los asientos que se están preparando un nuevo panel led para continuar con su montaje en la zona del fondo sur el video marical 360 grados que vais a alucinar ahora con el aspecto que presenta vámonos a los sectores del primer anfiteatro fondo sur palcos VIP sectores de grada que están preparados ya para proceder con esa primera capa de pintura vais a ver cómo este fin de semana se completaron por si no lo habéis visto los dos sectores inmediatos al córner suroeste ahí los estáis viendo ahora mismo en pantalla ya cuentan con los anclajes necesarios para la instalación de los asientos y a la vista de cómo he sido viendo en esta zona del lateral oeste podéis ver cómo ya comienzan a extenderse esos asientos en su colocación a lo largo de todo el graderío de padre también vámonos ahora al córner sobre este subimos a esa zona más elevada y estáis viendo la zona donde está la uco y la uci ahí veis esa zona que han dejado de terraza en esa parte próxima al apoyo de la estructura de la cubierta veis esos niveles que ya se van iluminando en su interior ya sabéis que desde aquí se controlará todo lo relacionado con la logística de los eventos seguridad y por supuesto todo también a nivel tecnológico bajamos a la estructura de los palcos VIP del tercer y cuarto anfiteatro esos trabajos para ir pintando los de blanco que se han ido extendiendo a lo largo de esas gradas de ese anillo que se para tercer y cuarto anfiteatro está ya todo ese tramo pintado de blanco recuerdo que tardaron bastante en pintar el fondo norte y el fondo sur han tardado muy muy poquito además tenemos novedades en esta zona de aquí del córner suroeste con la instalación de esas primeras piezas metálicas en la parte superior de las estructuras de los palcos también destacar lo que veníamos comentando durante estos últimos días de ese sector más elevado del córner suroeste que ya cuenta con todos los asientos instalados y ahora sí chicos vamos a ver el aspecto que presenta el vídeo marcador 360 grados ya se están instalando esos paneles led en la quinta hilera en la más elevada voy a dejar la cámara para que lo veáis así desde un poco más lejos para que seáis conscientes de el tamaño que tiene estos fijaos que ayer vinimos al estadio habían completado sólo la cuarta fila y ya están avanzando con la ejecución de esa quinta fila ahora enseguida vamos a ver cómo se lanzan con la instalación de un nuevo panel led en esa zona ahí vais viendo esos sistemas de poleas que tienen ahí con los cables para poder proceder con el izado de los paneles led de hecho creo que ya tienen ahí el panel led totalmente enganchado y pronto empezará a subir para ir configurando esos últimos tramos de la quinta hilera del vídeo marcador de verdad que han ido cogiendo muchísima velocidad ya os he explicado en vídeos anteriores que era prioritario terminar cuando antes sobre todo la zona del fondo sur porque mientras esté trabajando de arriba no se puede trabajar con normalidad en esas zonas inferiores por temas de seguridad y en cuanto terminen el vídeo marcador 300 grados en la zona del fondo sur entiendo que veremos avances bastante importantes y considerables en lo que respecta a estas gradas del fondo sur que con total seguridad van a estar totalmente configuradas y habilitadas para el inicio de la temporada el próximo 23 de septiembre en esa jornada 4 frente al getafe fijaos ahí como van avanzando en esos trabajos de reconstrucción de la grada en el fondo sur últimas filas de la grada alta del fondo sur llegando al córner sureste de nuevo vamos a subir ahí arriba para analizar el estado en el que se encuentra este impresionante vídeo marcador 360 grados que ya os digo que no va a tener nada que envidiar a otros enormes vídeo marcadores que tenemos repartidos por el mundo como podrían ser los vídeo marcadores que tenemos en eeuu se va a ser una absoluta pasada vámonos también arriba a repasar lo que va ocurriendo en la estructura del vídeo marcador 360 grados en la zona de paseo a la castellana ya sabéis que hacia el interior de las gradas se dispondrán tres pantallas LED bastante grandes también han ido apareciendo durante estos últimos días estructuras de andamios a lo largo de toda la estructura del vídeo marcador entiendo que para ir viendo pronto esos trabajos relacionados con la configuración del vídeo marcador en la zona de los laterales se avanzará lo máximo posible antes del inicio de liga ahí estáis viendo también la estructura que hemos ido viendo cómo se ha configurado durante los últimos días de la semana pasada aquí ya empezamos a ver esas estructuras que tienen que conectar en la zona de los córneres voy a ver si consigo cambiar de posición en el palco bueno en el palco no en el mirador para ver desde otro ángulo esos trabajos y también lo que está haciendo en la zona del fondo norte sin lugar a dudas esto es una auténtica maravilla chicos bueno aquí si parpadeas te lo pierdes en un abrir y cerrar de ojos tienen ya ese panel LED ahí arriba muy cerquita ya de la posición definitiva para instalarlo ya qué velocidad eh mira desde aquí vemos un poquito mejor el vídeo marcador en la zona del fondo norte también de unas dimensiones considerables podemos ver la estructura del vídeo marcador que se está izando ahora mismo en esa zona de padre Damián han ganado algo más de altura son izados que se van produciendo bastante lentos y fijaos los poquitos paneles ya que restan por instalarse en esa zona del fondo sur yo creo que con total seguridad si no ocurre nada raro mañana deberíamos tener esa zona totalmente ejecutada mirad ahí abajo como acaban de izar un panel y ya están preparando el siguiente ahora lo único que me falta por saber es cuando van a hacer el finalizado de esa estructura en la zona del fondo sur que ya está preparada y que entiendo además que les vendría muy bien liberar ese espacio logístico para avanzar con los trabajos en la zona de la grada del córner sureste echamos un vistazo a esa zona del fondo sur como hacemos últimamente siempre pero ahí viendo cómo van configurando esa zona al final de las gradas ahí vais viendo por dónde van pasando las instalaciones entonces la zona que hay que rematar todavía en el fondo sur si subimos y alejamos un poquito el zoom vamos a ver esa zona de grada próxima al córner sureste que está preparada con esos anclajes que veíamos desde lejos y ahí podéis ver los sectores del primer anfiteatro que se fueron pintando durante el fin de semana y que continuarán durante los próximos días en toda esa zona del fondo sur cuando terminen los trabajos en el videomarcador 360 grados ahora es que imágenes muy muy interesantes de toda esta zona del estadio viendo cómo se va rematando ese tramo final del graderío y nada más amigos vamos a terminar el vídeo de hoy aquí recuerda ese sorteo para los miembros premium tienes que darle al botoncito unirse que debajo del reproductor sorteo de una camiseta oficial del real madrid el próximo 3 de septiembre comprada en la tienda oficial ya sea online o física si residís en madrid y queréis que os la dé en el estadio y por supuesto que también si te ha gustado el vídeo déjame un buen me gusta suscríbete al canal activa las notificaciones y te dejo más contenido aquí para que sigas entretenido con el avance de las obras del santiago bernabéu y por supuesto también con toda la actualidad que rodea el real madrid nos vemos próximamente en nuevos vídeos y directos un saludo y a la madrid hasta la próxima